Bienvenidos a todos al Festival de Músicos de Perales. Este verano ya es el séptimo año que tenemos a nuestros músicos aquí esforzándose para que nos lo pasemos bien esta tarde. Vamos a empezar con Carlos Martínez a la gaita, que nos va a tocar el Arco de la Mora y con la flauta dulce el Waka Waka. Un fuerte aplauso para él. Arco de la Mora 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 Vamos a seguir con Mario Abad al trombón Israel Robles con el saxofonal 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 ¡Gracias! 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 El tiempo no te da igual Si me esperas Me desesperas Eso ya lo sé Marcho pa' trabajar Cuando vuelvas Traigo semilla A dos cafés Estoy durmiendo en el día Ahora se voy por el sendero De pereza de despertar Extrañate la realidad No me la sigo en el infierno Lo que quiero es decir De pereza Marcho pa' trabajar Y a veces tengo Y falsamente Sonreír El viento me da baica Si a mi me lleva Lo que me queda La porvenir La porvenir Una casa de cartón Para poder tamar Rápido quito el cielo De juven negra Yo sueño con tu calor No quiero despertar No quiero despertar Una y una cortina Dentro la cueva Dentro la cueva La cueva bien me sabe Sobrando con tu cueva Y el humo de la tapia va Subiendo por la caimía Y yo lo paro con el mar Y yo lo paro con el mar Y aún acabamos de empezar Que sigas con la boca abierta De su paliño Y a llorar Y a llorar La sección La sección Va a reventar Con la tortuga En la toruga De su paliño Y si volvete El aire venía ya Y en los signos llenar 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 Y llevaré Una casa de cartón Para poder tamar Rápido quito el cielo De su teléfono Un sueño con tu calor Quiero descartar Una y una cortina Dentro la cueva Dentro la cueva Dentro la cueva La cueva bien me sabe Me dejo en una mañana Sobrando con tu cueva En la espalda y una nunca hay atrás, la prueba viene salida, por el pelo nunca vené, si la prueba fue tu cuerpo, mi cuerpo no era más, la prueba viene salida, soy perro que no merece, si la prueba fue tu cuerpo, mi cuerpo no era más, nunca me va, me va, me va, me va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!